Noche de Ipad, noche de Iphone, voy a enviar un Whatsapp. Yo he subido una foto a Instagram, yo tuiteo lo que hay de cena. Tengo un 10 de batería, por lo enseguida caiga. Tengo un 10 de batería, por lo enseguida caiga. Tengo un 10 de batería, por lo enseguida caiga. Tengo un 10 de batería, por lo enseguida caiga. Tengo un 10 de batería, por lo enseguida caiga. Tengo un 10 de batería, por lo enseguida caiga.